La creciente demanda en materia de transporte marítimo genera altas expectativas a la marina mercante, sin embargo existe un déficit de mano de obra específicamente de oficiales de máquinas. De ahí la alianza establecida con el Tecnológico de la Universidad de los Lagos, que permitirá este año dictar la carrera de técnico universitario en electromecánica marítima. Nuestros barcos han sido renovados, tenemos barcos que ya no son motores diécesos, no son motores eléctricos y hoy día nos falta gente, nuestros cuadros están envejeciendo, como decía Constantino, y queremos llegar gente nueva. Un oficial de máquina entra ganando un millón promedio, un millón de pesos, después de dos años de estudio más un semestre práctico, o sea, es inmediato. Y lo importante es que nosotros queremos crear gente de la zona, que mira al mar, que sea nuestra gente que maneje nuestros barcos. El gremio abastece al 60% de la capacidad de la industria salmonera. La demanda es creciente y la necesidad de barcos y tripulantes para avanzar en este segmento es urgente. Antes los estudiantes salían de liceos técnicos medios o de la anciencia media tradicional, tenían que capacitarse poco a poco, incluso viajar mucho, realizar una serie de certificaciones en la Directe Mar en Valparaíso, y que eso a costo de las personas y también a costo de la empresa. Hoy día estamos levantando esta carrera en la región, donde los estudiantes no salen de la región, se quedan y fomentan la misma región. En una charla motivacional, el sector anunció que se dispondrá de 10 becas que cubrirán cada una el arancel y matrícula, correspondiente a 15 millones de pesos. Como gremio y como empresa, estamos hoy día comprometidos con nuestra maría mercante regional. Y eso hace que hoy día queremos invitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de la región a que tripulen nuestros propios barcos. Y eso hace que hoy día los armadores estén muy comprometidos con eso. Las prácticas también están garantizadas a través de las empresas asociadas a Armasur. Las personas interesadas pueden solicitar información en el Tecnológico de la Universidad de Los Lagos.